En 1998 se presenta una película que crea tendencia y no deja indiferente absolutamente nadie. Se generan muchos programas muy parecidos a él, como por ejemplo Terry's House o por ejemplo también Gran Hermano. Esta película creada por el director Peter Weir basa y narra la vida de una persona que está a la vista de todos. Pero es una película de culto precisamente para la gente que es terraplanista. ¿Por qué? Es obvio. Todo lo que gira en torno a Truman parece que gira en torno a un domo y a una tierra plana. ¿Quién es el director tan famoso que ha generado esta película de culto? ¿Es un director al uso? ¿Un director tradicional? La verdad es que Peter Weir fue condecorado con la Orden de Australia y esta Orden de Australia tan solo puede ser galardonada a través de la reina Isabel II de Inglaterra, que da orden a toda la Commonwealth. Es obvio que no estamos ante un director al uso, un director tradicional, ni mucho menos estamos ante una comedia que es lo que parece esta película. Sin lugar a dudas la película de El Show de Truman empieza cuanto menos curiosa. Podemos ver como que un perro se le abalanza sobre él y se llama Pluto. Parece que el director nos está queriendo decir que le prestemos atención al perro. Esto no quedaría de más si no fuera porque a continuación lo siguiente que nos enseña al director es como que cae un foco. Cuando Truman se acerca al foco lo que puede ver a mano derecha del letrero es Canis. El aviso por su parte ha estado claro. ¿Has visto uno? Y vas a ver más. Lo siguiente que sucede es que Truman va a ir a comprar el periódico y en el periódico tan solo deja ver la palabra Earth, que es lo que precisamente quiere el director que le prestes atención. Préstale atención a la Tierra ahora. Cuando Truman llega a su trabajo lo que podemos ver justo al fondo es la forma de la Tierra. Increíblemente justo debajo tiene un pequeño cartelito con el signo de peligro, además de que la conversación la dice continuamente susurrando. Truman decide irse al puerto, pero lamentablemente acaba recordando una época pasada donde perdió a su padre en alta mar. Pero lo curioso en esta escena es curiosamente que paga el billete doblado con la pirámide del ojo que todo lo ve. De regreso empieza a hacer jardinería y esta es una de las partes más importantes de toda la película. Fijaros en el globo y en la estatuilla. ¿Por qué es importante? Memorizándolo ahora tendréis la clave justo al final de toda la película. Curiosamente la mujer le dice arregla al otro lado del jardín, no lo hagas ahí. Por la noche Truman decide ver a su amigo. Se toma unas cervezas y le dice que se va a ir a las Islas Fiji. Lo que se encuentra en su casa cuando llega es a su mujer leyendo un libro para niños en los cuales podemos ver unos ositos volando en un globo y el título dice así, la máquina de los sueños. Vimos al principio que el director nos dijo que prestáramos atención al perro. Vimos uno. Aquí, en el kiosco, podemos ver el segundo. Después, Truman se encuentra con su padre, como un vagabundo. Se ha colado en el escenario. El director decide de que lo saquen corriendo de en medio. Pero lo más curioso de todo es que, al final, Truman queda desconcertado justo debajo de un puente. El puente en latín pone todos para uno y uno para todos. 3. ¿Qué sucede? Acaba apareciendo el tercer perro. ¿Qué son tres perros en la antigua mitología? El cancerbero. Truman vive en el infierno. Ese es el mensaje subliminal que nos entrega el director. En la siguiente toma, cuando llega a su casa, sólo corrobora lo que habíamos visto en su trabajo. Le gustan los mapas. Y eso se puede ver claramente cuando abre el baúl. Aparte de que se puede ver una esfera y se puede ver una tortuga. ¿Está dudando? Aunque en realidad, en la película, ni vive sobre una tortuga ni vive en una esfera. Truman vive en un domo en una tierra plana. Y, curiosamente, el director se llama Christoph, lo cual se parece mucho a la palabra Cristo. Pero vamos a volver a la narrativa de la película. Lo que sucede a continuación es que baja la mujer y se pone justo al lado de un águila y enciende la luz. Y el águila representa, precisamente, Estados Unidos. Tan sólo hace falta ver qué es lo que dijeron cuando supuestamente aterrizaron en la luna. The Eagle has landed. Para Masinry, la mujer representa al gobierno de Estados Unidos. Y no le está diciendo toda la verdad. De hecho, sólo hace falta ver que su amor es mentira. Truman tira de imaginación, tira de recuerdos, tira de hemeroteca, y se acuerda de una época en la que conoció el amor de su vida. Curiosamente, se acuerda de una pequeña conversación que tuve en la biblioteca antes de irse con ella a la playa. Le dice, ¿puedes venir conmigo el jueves? Le dice, no. ¿El viernes? Tampoco. ¿El sábado? Tampoco. Y le deja una nota. Que pone en Now. N-O-W. Se puede entender como ahora, pero también se puede entender como New World Order. Obviamente, Truman decide irse con ella. Y ellos, escondiéndose entre los muros, dejan a la cámara colgada. ¿Y dónde dejan la cámara colgada? En el muro de la estantería, donde aparecen, precisamente, los Atlas. Todos son Atlas. Lógicamente, poco después, la chica le dice que todo el escenario es mentira. Todo lo que él está viviendo es mentira. Desde la arena, el agua, el cielo... Todo es un escenario. Y poco después, se la llevan. Y le dicen que se va a Fiji. Con lo cual, Truman ya ha fijado un objetivo. Fiji. Océano Pacífico. ¿Cómo acabará? Dice el pin que deja en su blusa. Lo que sucede a continuación, es cuanto menos llamativo. Truman se va corriendo a ver a su amigo, que trabaja en una empresa llamada Goodies. La cual se parece mucho a la palabra Google. No sería interesante si no fuera porque incluso en el colorido se parece. Y porque ambas empresas se estrenaron en 1998. Tanto la película, el show de Truman, como Google. Y curiosamente, Truman le cuenta todos los secretos a su amigo, que trabaja en la empresa Goodies. ¿Acaso conoces gente que le cuenta sus secretos a Google? Truman se lleva a su amigo del trabajo, aludiendo de que es su cumpleaños. Lo cual no es cierto. Pero tiene una necesidad imperiosa de tener que hablar con él. Van a ver una puesta de sol y lo que se encuentra es sol y luna en la misma escena. Es un tanto ridículo. Pero también lo es el que el ser humano no se cuestione porque siempre ve la misma cara de la luna. Al día siguiente, cuando Truman se levanta, intenta poner la radio. Pero no aparece nada en la radio. Es curioso como aparece la radio dentro de una esfera terrestre. Desde luego. Cabe destacar que abajo, a mano izquierda, aparece vitamina D, que es la vitamina que te da el sol. Truman desconfía de su mujer, de la sanidad y el hospital del lugar donde él vive. Tanto es así que la persigue hasta el hospital. Y habla con una de las enfermeras y le dice, Dile a mi mujer que cuando llegue a Fiji, la avisaré. No solo es mentira el hospital, sino que justo detrás podemos ver precisamente la proporción áurea. El mensaje está claro. La proporción áurea no tiene error. El mensaje que te deja luego es aún mejor. ¿A qué? Esto es un regalo. Bajo la sonrisa irónica de Truman. A pesar de todo ello, Truman decide darse la vuelta y ver qué está sucediendo. A ver si su mujer de verdad está trabajando en la sanidad. La sanidad ataca con todo lo que puede por el pasillo para que no pase. Aún así, consigue entrar y se da cuenta de que todo es una gran farsa. La policía lo retiene y le quita del lugar. Truman, en su desesperación, decide de que se va a ir. Y se va a una agencia de viajes. La cual, lamentablemente, no tiene viajes para él. Curiosamente, el año pasado hubo un barco aislado. El Diamond Princess. Y el Diamond Princess es de la empresa Princess Cruises. ¿Os suena de algo? Lo tiene detrás suyo. 1998. ¿Casualidad? Ya. Claro. A continuación, Truman espera a su mujer en el coche. Y le va a contar sobre el bucle en el que vive. Le predice qué es lo que va a suceder. Le dice que va a aparecer una chica con una bicicleta roja. Le dice que va a venir un chico vestido de verde. Y a continuación, y no menos importante, que va a aparecer un escarabajo amarillo. ¿Pero por qué Truman se vuelve loco cuando ve el Beatle amarillo? Tiene una fácil explicación. El Beatle amarillo aparece en Imagine Dragons, Top of the World, que es una alegoría precisamente de la película de Stanley Kubrick, El Resplandor. Y en El Resplandor podemos verlo justo al principio. Como veremos más adelante, esta no es la única cita que hace a la película El Resplandor. ¿Qué es lo que le sucede a Truman después? Decide irse con el coche a la montaña y le tratan de detener, alegando una fuga nuclear. Tiempos raros los que le corren a Truman en esta parte de la película. Pero al fin y al cabo tampoco dista mucho de lo que está viviendo hoy en día el ser humano. Bueno, poco después, la policía lo deja ya en su casa. Y he aquí una reflexión. ¿Te imaginas por un momento que tu vida, la mía, la de todos, pudiera estar dentro de un domo de ese tipo? Y que quizá, solo quizá, fuera pudiera haber el infinito. E incluso gente distinta. Gente como tú, gente como yo, viéndonos a nosotros. Al día siguiente, la mujer de la cual está enamorada Truman, llama al programa y discute con el director. Pero aquí lo llamativo es el cartel que tiene arriba a mano derecha, que dice así. ¿Quién va a ser los siguientes? ¿Nuestros hijos? Truman a continuación lo que hace es mirarse al espejo y dibujar un astronauta. Los productores, a modo de anécdota, dicen Uy, parece que sabe que estamos ahí. Esta escena llega en un momento muy concreto. Y es justo cuando Truman lo sabe todo. Y justo cuando se va a escapar. Los policías, sin saberlo, van a acontecer el final de la película. Y tan solo aparece esta escena por un segundo, ya que enseguida se tapa. Y hay un cartel. Y en ese pequeño cartel pone I went with Tommy after the ball game. Cabe destacar que el amigo del niño del resplandor se llamaba Tommy. Y en el cartel pone Después del juego de la bola, me fui con Tommy. Truman se escapa. Y la única solución del director es mandar a su amigo. Lo manda con un montón de latas de cerveza y se da cuenta de que Truman no está. Busca justo detrás del mapa de las Islas Fiji. Y se encuentra un enorme agujero. Al principio del vídeo, había dicho que le prestaras atención al muñeco encima de la bola. Justo cuando aparece su amigo a través del agujero, se da cuenta de que el muñeco ya no está encima de la bola. Justo antes, el mensaje estaba escrito. Estaba cansado del juego de la pelota. Truman se ha fugado en la película. Por mucho que lo buscan, no encuentran a Truman. Hasta que a Kristoff se le ocurre buscar en el mar. Ahí es donde aparece Truman. En una barca con el nombre del mismo barco que llevaba Cristóbal Colón. La Santa María. Las opciones para el creador están acabadas. Truman, con las ganas de descubrir algo nuevo, se ha fugado. Y le da igual a qué nivel ponga la tormenta. Truman finalmente llega al final. Al muro. Y a Kristoff ya no le quedan más armas que utilizar contra Truman. No le queda de otra más que hablar con él. Le argumenta de que él es el centro de todo. Y que hay mucha gente mirándole. Truman no es un personaje ficticio. Truman es la búsqueda del ser humano. Es la historia del ser humano. En ella están incluidos nuestros antepasados, el presente y el futuro. Y no debemos de conformarnos con lo que se nos presenta. Solo el amor es lo que libra a Truman de todo esto. Al final se despide del programa y se va con la persona a la que ama. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!